Música Pues no nos importa el calor, la lluvia ni nada, por estas horas que le vamos a dar, ya que él nos ha dado tantas horas de amor, de canciones, de alegría, entonces eso no se lo podemos pagar con nada y estas horas las vamos a pasar aquí con mucho gusto, esperándolo. Porque es parte de nosotros, o sea, como decía, muchos, a lo mejor de mi generación, crecimos con la música de Juan Gabriel, las personas más grandes pues vivieron con eso, vivieron todo el proceso de la vida de Juan Gabriel artísticamente hablando, entonces es parte del pueblo mexicano y pues es inherente a México, no podemos negarlo. Para mí Juan Gabriel es un gran escritor, sus letras han pasado a formar parte de un legado cultural, de un legado de patrimonio nacional. Esta foto yo digo que siempre la cargo porque yo digo que yo soy su esposa porque me la firmo aceptando, nos casamos por lo civil, entonces este es mi gran tesoro. Por el momento ahorita me siento muy a gusto porque el país se está desbordando en venirle a dar amor a nuestro divo, pero pues también me siento muy triste porque nos perdimos a un gran ser humano, porque sin saberlo a él, a mí me salvó la vida. Sin saberlo a él, mi familia tuvo que comer, entonces yo nada más tengo que decirle muchas gracias. Venimos a despedir al divo. ¡Arivo, va! ¡Arivo, va! ¡Arivo, va! ¡Va, cabrón! ¡La, la, la! ¡Me estás mirando yo!